Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. Para la reflexión de hoy, una nueva realidad, un nuevo enfoque. Se cuenta la historia de un águila que había sido capturada cuando era pequeña. El granjero que atrapó al pájaro la amarró para que no pudiera volar y luego la soltó para que deambulara por el corral. No pasó mucho tiempo hasta que el águila comenzó a actuar como las gallinas, rascando y picoteando el suelo. Este pájaro que una vez se elevó alto en los cielos parecía satisfecho de vivir la vida del corral de la humilde gallina. Un día el granjero fue visitado por un pastor que bajó de las montañas donde vivían las águilas. Al ver el águila, el pastor le dijo al granjero, qué lástima tener a esa majestuosa ave caminando aquí en tu corral. ¿Por qué no la dejas ir? El granjero estuvo de acuerdo por lo que le cortaron la cuerda, pero el águila siguió deambulando, rascando y picoteando como antes. El pastor lo recogió y lo puso sobre un alto muro de piedra. Por primera vez en muchas meses, el águila vio la gran extensión del cielo azul y el sol resplandeciente. Luego extendió sus alas y con un salto se elevó en un tremendo vuelo en espiral, hacia arriba, hacia las alturas. Por fin volvió a actuar como un águila. Quizás te hayas permitido estar cómodo en el corral de este mundo, negándote a reclamar tu elevada posición como hijo de Dios. Él quiere que vivas en un reino superior. Confiesa tus pecados y busca las cosas de arriba. Pronto anhelarás elevarte por encima de las cosas de este mundo. Al igual que aquel águila, no es demasiado tarde para volver a elevarte a mayores alturas. En la reflexión de este día, el apóstol Pablo nos anima a tener un nuevo enfoque en nuestra vida. En la carta a los colosenses nos escribe, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Carta a los colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Estamos nuevamente a la víspera de celebrar un año más, el evento con más relevancia en la historia de la humanidad. Este acontecimiento ha cambiado el destino de quienes hoy lo acepten y lo reciban. La muerte y el sacrificio del Hijo de Dios, el requisito necesario para poder expiar los pecados de la humanidad. El único sacrificio que es capaz de cubrir la multitud de pecados combinados de la raza humana durante los más de seis milenios de existencia. En esta fecha debemos recordar con detalles lo que fue necesario para dar al mundo una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza se llama Jesús. Películas como La Pasión de Cristo, que fue lanzada el 25 de febrero del año 2004, visualmente nos dan una idea de lo que aconteció hace dos mil años. El precio que se tuvo que pagar como rescate a la desobediencia y la maldad en la que cayó el hombre desde el Edén y hasta nuestros días. Recuerdo que cuando fui a ver esta película, al final de la presentación, toda la gente salía de aquel salón con sus ojos llorosos, cabizbajos y en un silencio que se sentía en el aire. Era una visualización de la historia de su sacrificio traída a la pantalla grande. Pienso que a veces necesitamos ser recordados de esto más seguido, para meditar y reflexionar, porque fácilmente parece que lo olvidamos. Fueron sus heridas las que pagaron tu rescate y el mío. No se te olvide eso. La crucifixión fue diseñada para ser lo más espantoso y humillante posible. Los condenados eran desnudados para morir con la menor dignidad posible. Jesús soportó un tremendo sufrimiento físico por amor a nosotros. Cada golpe que recibió, cada herida que le infringieron, la profundidad de los cortes del látigo llegaban al tejido muscular, cada suspiro de dolor, cada segundo de aflicción, cada gota de sangre que brotaron de su cuerpo por los latigazos con los que le azotaron y cada punzada hiriente por la corona de espinas que incrustaron sobre su cabeza. Llevan impresos tu nombre y el mío. Su nacimiento, sus 33 años y medios de vida sobre esta tierra, cada milagro que efectuó. Su martirio, su muerte y su resurrección declaran el grado de amor que tiene por tu alma y la mía. Si aquel que fue muerto por los pecados de la humanidad no hubiese resucitado, nuestra fe fuera una fe muerta como todas las religiones que existen sobre este mundo. Porque no existe ninguna religión que proclame la grandeza del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de su poder sobre la muerte. Al vencer la muerte con victoria, no sólo demostró ser el Hijo de Dios, pero también ser el Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad completa. Él es el único camino para llegar a Dios y su amor inagotable. ¿Te das cuenta de la magnitud y el importante valor de esta historia? ¿De su sacrificio? En la cita de hoy, Pablo nos recuerda cómo comenzó nuestra vida cristiana en la tierra y cómo terminará. Pero su principal preocupación es lo que sucede en medio, entre el principio y el fin. Debemos continuar en Cristo. Esta muerte y resurrección se refiere al comienzo de la vida cristiana. Así comienza la vida cristiana. En el bautismo, por la fe, morimos con Cristo y resucitamos con Él. Su muerte y su resurrección nos dan una nueva vida. Es triste decirlo, pero algunos de los que comienzan la vida cristiana la llevan a un final diferente del que se pretendía que es ascender a la gloria con Cristo. Un barco hundido en un arrecife significa el final de un viaje, pero no el final ni el destino que era previsto. Así que te invito, consideremos a conciencia nuestro viaje previsto y luchemos por alcanzar nuestro destino final. Nadie más lo puede hacer por ti, ya que las decisiones que a diario decidas tomar tendrán su consecuencia el día de mañana. Y esto reposa únicamente en tus manos. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo, al ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, recibió toda la autoridad de Dios el Padre, y que nosotros como parte de su iglesia también alcanzaremos la plenitud de su bendición. La Escritura nos dice que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no sólo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Carta a los Efesios, capítulo 1, versos del 20 al 23. Por eso necesitamos ver esta nueva realidad, este nuevo enfoque. Todo viene a quedar en tu mano. Tú decides hoy recibir a Jesucristo en tu corazón, si es que aún no lo has recibido, o vivir enfocando tu mirada en los cielos donde Él mora, si un día atrás lo recibiste. Lo que esto significa es que aunque las tentaciones vengan a ti a cada momento, tomes un momento para pensar la actitud que tomarás ante las acechanzas demoníacas, y cuál será tu proceder. Si tus ojos están puestos en Jesús, encontrarás las fuerzas para que en su nombre le niegues a la carne lo que quiere que tú hagas. Si morimos con Cristo, también resucitamos con Cristo. Resucitar con Cristo significa una nueva vida. Pablo continúa explicando las consecuencias de este nuevo marco de referencia. Que hagamos morir todo lo que es terrenal, y en cambio nos vistamos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y amor. Un artículo en un periódico de San Francisco informó que un joven que una vez encontró un billete de 5 dólares en la calle, resolvió que a partir de ese día nunca levantaría la vista mientras caminara. El periódico continuó diciendo que a lo largo de los años acumuló, entre muchas cosas, 29,516 botones de todos los colores y tamaños, 54,172 alfileres, 12 centavos torcidos y una disposición miserable. Pero también perdió algo, la gloria de la luz del sol, el resplandor de las estrellas, las sonrisas de los amigos y la frescura de los cielos azules. Lamentablemente, temo que algunos cristianos son como ese hombre. Si bien es posible que no caminen mirando la acera, están tan absortos en las cosas de esta vida que prestan poca atención a los valores espirituales y eternos. Quizás hayan probado algún placer fugaz que ofrece el mundo y han estado dedicando todo su tiempo a buscarlo. Pero eso es peligroso. Cuando los hijos de Dios que están sentados con Cristo en lugares celestiales dan su afecto y atención a un mundo que pasa, pierden la mirada hacia arriba. Su perspectiva se distorsiona y no pueden disfrutar de la luz del sol en el cielo. Adoptados por las chucherías de este mundo, se convierten en cristianos derrotados que caminan sin dirección. Botones, alfileres y monedas de un centavo, pero ningún tesoro guardado para ellos en el cielo. Mi querido amigo y hermano, nuestro caminar por esta tierra es un espacio de tiempo tan corto en comparación a la eternidad que nos espera. Si nos preocupamos por mantener nuestra mirada aquí abajo, donde mora el pecado y la concupiscencia, perderemos de vista nuestra meta final que mora en los cielos con Cristo. Aquel que está sentado a la diestra del Padre y que desde allá vendrá a recogernos si hoy le amamos y desechamos a este mundo que perecerá. Nuestro eterno y sublime Dios, que moras en la expansión de los cielos, nos acercamos al trono sublime de tu gracia en reverencia y humildad para pedirte que nos muestres el resplandor de tu gloria. Abre nuestros ojos para poder visualizar espiritualmente que tú nos esperas con tus brazos abiertos si hoy doblegamos nuestro orgullo y buscamos humildemente agradarte con nuestro diario vivir. Danos las fuerzas para vivir para ti y reflejar a tu Hijo Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo imploramos de lo profundo de nuestro corazón. Amén.